¿Qué haces en mi locker? Ah, ¿este es tu locker? No sabía, estaba abierto y bueno, lo estaba cerrando. Ah, no sabías. Daniela, ¿por qué tiene la llave de mi locker? Bueno, para que ocultarlo, ¿no? Hice una copia a tu llave. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo por qué lo hice? Para poder abrirlo. Claro, estoy entendiendo todo. Es que tú fuiste la que sacó la memoria que me dio Simón con la canción, ¿verdad? Sí, pero apareció en tu mochila, ¿no? No tenés ninguna prueba de eso. No, no lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer. No, no, es que... ¿Neta, por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? No importa. Y si se lo cuentas a Simón, no te va a creer. ¿Pero yo qué te hice? ¿En serio qué te hice? Dime. ¿Cómo que me hiciste, Luna? Te metiste en mi camino. Y si no querés tener ningún problema más, móvete. Pero es que yo no me metí en ningún lugar, ¿ok? Simón está contigo. Sí, sí. Y como está conmigo, voy a hacer lo posible para que no existas más para él. ¿Sabes qué? Dame la llave de mi locker. Mira, Luna, abrí tu locker para volver a encontrar algo y hundirte. Así que hagas lo que hagas, te voy a alejar de Simón. ¿Sabes qué? Dame el candado, voy a cambiar el candado, la lleve todo. No te molestes. De alguna manera voy a encontrar la forma de alejarte de Simón. Así que hace lo que quieras. Pese que el equipo de Luna está muy complicado. Sí, le falta talento. Ni le sobra una nerd. No le falta ni le sobra nada. Así están perfectos para que les ganemos. Y, claro, si necesitan un poco de ayuda para perder, nosotras se las vamos a dar. Tenemos que hablar. Recién Luna me vio en su locker y, bueno, le tuve que decir la verdad. ¿Qué verdad? Que fui yo quien sacó el pendrive de Simón de su locker. Pero, bueno, igual si le cuenta a Simón, él no le va a creer. Así que no pasa nada. Y si le cree, vas a estar en grandes problemas. A ver, el plan fue de todas. Así que si yo me hundo, ustedes caen conmigo. Nosotras no fuimos las que nos equivocamos. El plan era perfecto hasta que vos lo arruinaste. Así que más te vale que no me relaciones con nada de esto. Porque si no, con la que vas a tener problemas es conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.